Bueno, ustedes que estamos atravesando unos días bastante, bastante crudos de frío. Bueno, ahí el INTA ha encontrado una salida muy interesante, que es no hablar, no mencionar cambio climático, no hablar de género también en sus documentos, negarlo todo, el negacionismo de todo terreno al que ya prácticamente estamos acostumbrados. Pero quiero quedarme pensando un poco más en esta corueldad que vivimos y casi que naturalizamos a diario. Hay una política, no es que no hay política, a priori uno puede decir, no hay política para atender a las personas que están atravesando, sufriendo el frío, que están en situaciones de calle. Y sí, la política, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, consiste en limpiar la calle de pobres. Y lo curioso es que son pobres generados por esa misma política. Y entonces hemos naturalizado que aparezca el jefe de gobierno, jactándose, como lo hizo la semana pasada justamente, de desplazar a feriantes, a manteros, a vendedores, a ambulantes, que quizás cuando llegue la noche no hayan juntado el dinero que necesitan para dormir junto a su familia en un hotel, por ejemplo. Porque hay gente que junta el peso a diario, el mango a diario, para alquilar una habitación de hotel a la noche y ponerse o poner a su familia a resguardo. Y entonces, cuando la noche estén en la vía pública, ¿saben qué va a pasar? Va a venir la policía a decirles que tienen que salir, que no pueden estar durmiendo en ese espacio público. Entonces, orden y limpieza. Eso es lo que proponen. Pero no es solamente Jorge Macri el que propone orden y limpieza. Hace poquito Manuel Adorni habló de barrida y limpieza. Y estaba hablando de personas también, estaba hablando de seres humanos, estaba hablando de los trabajadores del Estado que iban a ser despedidos en ese fin de semana del 30 de junio. Entonces, claro, estamos hablando de esta crueldad que seguimos naturalizando, en donde las personas son equiparables a basura. Hay que barrerlas, hay que poner orden, hay que limpiar, hay que sacarlas. Estos números son, la verdad, bastante cruentos. Hay varias muertes que se han registrado por hipotermia y esto excede, por supuesto, de lo que es Buenos Aires. En Corrientes, fallecieron dos hombres, uno dormía en la vía pública, otro era sereno en una estación de bombeo municipal. Fue encontrado por un compañero sin signos vitales. También vale preguntarnos, ¿qué pasa con estos trabajadores? Nadie piensa que puede suceder algo como esto. En Santa Cruz, un hombre falleció, se le rompió la camioneta, estaba manejando ruta nueve y murió por hipotermia también, yendo a buscar ayuda. Un joven de 26 años fue encontrado con su familia. En Mar de Plata pasó lo mismo con un señor de 44 años, que en este caso no tenía vivienda. En Buenos Aires se cuentan cinco las víctimas. Las víctimas de un sistema cruel más que las víctimas del frío. Personas que en algún momento no pudieron pagar el alquiler, que no soportaron vivir asinadas con sus familias. Esto es lo que te cuentan cuando te acercás. Hay personas con problemas de salud mental o problemas con consumos problemáticos, que no han sido debidamente acompañadas, no han contado con los recursos para un acompañamiento adecuado. Entonces, la verdad que es bastante complejo y esto se va agravando. No es nuevo, obvio, lo voy a decir antes de que salte alguien y me diga ah, pero te estás enterando ahora, Bonavita. No, claro que no. Pero sí es cierto, y te luego dicen autoridades, y te lo dicen las ONGs que trabajan con esta problemática, que se está incrementando y mucho. En Rosario, por ejemplo, calculan que se incrementó en un 50% desde la llegada de Mirey la cantidad de personas en situación de calle. En Córdoba, dicen que también los indicadores se agravaron en estos últimos meses. Y en Buenos Aires, en particular, desde Proyecto 7, calculan que ahora hay 12.000 personas que están viviendo en la calle. Con, si se quiere, la novedad de que hay más padres o madres de familia, hay más familia, no solamente adultos, hay más familia, hay más chiquitos, y además hay más adultos mayores y adultas mayores que están en la calle directamente. Y cuentan que la policía en realidad tiene mucho hermetismo para dar información. O sea, se teme que pueda haber más personas que fallecieron en esta situación porque hay una orden de preservar esa información justamente. Bueno, Ávila fue amenazado hace un par de días. Le llegó una nota a su casa y una nota a uno de los lugares de la Fundación, Proyecto 7, en el que le dicen, hay una bala con tu nombre, dejate de joder. ¿Qué estuvo haciendo Ávila en estos últimos días? Estuvo reclamando por las personas que mueren en situación de calle y estuvo reclamando porque el gobierno de Javier Milei, y acá está, insisto, otra vez, el gozo y la crueldad, se está guardando miles y miles de frazadas, así como guarda alimento, guarda frazadas, sin distribuir en medio de esta ola de frío. Escuchá, Villa Martelli, 16.500 frazadas de una plaza, unas 6.000 de dos plazas, en el depósito de Salguero hay 18.000 de una plaza, en Tucumán, 41.370 frazadas de una plaza, es decir, 80.000 frazadas, en estos últimos días dicen que algunas calculan 10.000, pudieron haber sido distribuidas, pero existe esta totalidad de frazadas que están en depósitos, mientras muchos argentinos, no solamente los que están en situación de calle, otros están pasando muy precariamente estas bajas temperaturas, con dificultades para acceder a dinero para pagar tarifas, comprar garrafas o proveerse de leña. Entonces, ¿cómo explicar todo esto que está pasando en la Argentina sin aludir a la crueldad? Insisto con esta idea, las personas en Argentina no mueren de frío, mueren, te abandono.